La odiosa deuda de Gustavo Petro Por Andrés Villota Después del discurso pronunciado por el presidente Gustavo Petro en Múnich, aparte de aumentar las probabilidades de que le otorguen también el premio Nobel de Física y de Química, aumentaron las conjeturas sobre el verdadero estado de su salud mental. No solo por su evidente adicción a las drogas, al café y al alcohol, sino por la radicalización de su discurso político, propio de un enfermo avanzado de megalomanía y de sociopatía, sumado a la paranoia frecuente y a los altos niveles de desconexión con la realidad, como si tuviera episodios permanentes de esquizofrenia. No estar en el uso pleno de sus facultades mentales se ve reflejado en la forma como gobierna Colombia, las órdenes que da, los nombramientos que hace, la perolata en sus redes sociales, las diatribas en la plaza pública y, en medio de los frecuentes viajes al exterior y, lo más importante, el gasto y la deuda que ordena. Hacerse loco puede haber sido una recomendación dada por sus asesores más cercanos como una forma natural de protección para evadir responsabilidades y convertirse en inimputable en caso de que prospere alguna de las investigaciones en curso frente a los múltiples delitos que se le endilga. Estar loco le sirve, también para que nadie lo contraiga, ni lo cuestione porque a los locos dicen toca llevarles la corriente. Decirles a todos que sí o, en lo contrario, se pueden tornar más agresivos y violentos de lo que ya son por su naturaleza de mente. Gustavo Petro, desde su infancia, ha sido una persona agresiva y violenta que fabricaba antefactos explosivos cuando estudiaba en el Colegio Nacional de San Juan Bautista de la Salle en Zipaquirá, Cundinamarca. Sus contemporáneos recuerdan el episodio cuando explotó una bomba que estaba construyendo el niño Petro que se salvó porque abandonó, justo en ese momento, el lugar en el que se desarrollaba su actividad de explosivista junior. Sin embargo, uno de sus compañeros de colegio no corrió con la misma suerte y murió en el acto. Algunos dicen que Petro es de ahí, quedó cucú. La actitud sumisa, asumida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, o en eje tan severa y beligerante en contra de los regímenes y de los gobiernos encumbrados en el poder, esta vez toma partido a favor del presidente Petro. Lo rodea, lo apoya y lo exonera de su actividad intimidatoria y depredadora de las instituciones colombianas. La misma Corte que condenó al presidente Iván Duque por haberse dependido del intento del golpe de Estado de 2019, trata por consideración el accional delictivo del presidente Petro. Dígamosle que sí a todo, a Petro, para que no toque ponerle la camisa de fuerza y encerrarlo, sin cordones en los zapatos, en la celda con paredes acolchanadas. Supongo que irán en Washington. No es lo único que se hace loco o la hueva para no ir a la cárcel. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden, el honorable adulto mayor, logró ser exonerado de responder por uno de los muchos delitos por los que está siendo investigado. Él y su hijo Hunter al lado de otros miembros de la honorable familia Biden. El fiscal especial Robert Hur decidió no presentar cargos contra el octogenario presidente por conmiseración con un pobre anciano que viene presentando reiteradas fallas en su memoria. Al fiscal le dio pesar a acusarlo, aunque concluyó que el presidente Joe Biden sí es culpable de haber retenido, de manera intencional, documentos clasificados que guardó en uno de los garajes de su lujosa mansión, desde cuando era vicepresidente de Barack Obama. La estrategia de hacerse la hueva quedó comprobado que sí funciona. Hacerse loco o hacerse la hueva para evitar ir a prisión y hacerse la víctima y el perseguido para salirse del Estado de Derecho y convertirse en un dictador tiene obvias y graves consecuencias en el futuro para Colombia. Una de esas consecuencias es que declaren como deuda odiosa a toda la deuda pública contraída por la nación colombiana durante la permanencia de Gustavo Petro en el poder, argumentando que es una persona que no tenía las facultades mentales plenas para poder tomar las decisiones propias del cargo que desempeñaba. También puede ser calificado como un dictador nazi fascista de extrema derecha como el mismo Petro, se contradice por exterminar la separación de poderes, desconocer los fallos de los organismos de control y solo gobernar con los preceptos de ONGs decadentes al margen de todo el aparato institucional colombiano, lo que hace espuria toda su actividad, incluida la de haber contraído deudas en nombre de todos los colombianos. El propujo en la justicia Rafael Correa en su momento declaró la deuda odiosa sobre toda la deuda pública contraída por el presidente ecuatoriano Agdalá Bucarán Ortiz, desde el 10 de agosto de 1996 hasta el 6 de febrero de 1997, fecha en la que fue destituido por parte del Congreso del Ecuador por incapacidad mental para gobernar. A Bucarán le gustaba el baile como a Verónica Alcocer y decir bestialidades como a Gustavo Petro. Ecuador salió de todos los circuitos de los flujos de capitales internacionales, porque la deuda odiosa es un eufemismo para decir default. Así sea ínfimo el porcentaje de la deuda contraída por Bucarán sobre el total de la deuda ecuatoriana de ese momento, los operadores de los mercados financieros entienden que Ecuador no va a pagar sus deudas. Las razones poco importan y pasan a ser simples anécdotas. En una economía en la que todo el ahorro de los colombianos dizque por seguridad y dizque para evitar el riesgo, está invertido en títulos de deuda pública colombiana, TES, la declaratoria de deuda odiosa sería la debacle del mercado de capitales colombiano y por ende la ruina de los colombianos. La renuncia de Claudia Marcela Numa, directora del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda de la República y Colombia, es otra de las alarmas que parece no ven los creadores de mercado de la deuda colombiana. Aunque desde agosto del 2023 reaccionaron y dejaron de asignar valor a la deuda colombiana, como si se tratara de la deuda de Luxemburgo, siguen empecinados en embutir a los inversionistas colombianos y extranjeros, títulos representativos de una deuda que evidentemente no va a haber con qué pagar. El estado demorra de las calificadoras de riesgo para las que todo sigue igual en Colombia, todo bien, todo bien, como dice el pibe Valderrama, porque en 18 meses sus analistas no han logrado correlacionar al gobierno de Gustavo Petro con el comportamiento de la economía colombiana, con el riesgo país y con la deuda pública interna y externa de Colombia. No hay que ser científico de cohetes para entender que Colombia, creciendo al 0,6% y gobernada por la extrema izquierda depredadora, no va a ser capaz de pagar sus deudas en el futuro por la destrucción del tejido empresarial, el costo elevado del dinero, una crisis financiera en ciernes y el deterioro institucional que eleva riesgo de invertir en Colombia. La opción de encender la máquina para imprimir billetes sin respaldo para pagar todo con eso, dejó de ser una posibilidad por la hiperinflación que causa, a pesar de los anhelos petristas. Y si a eso le sumamos la propuesta de Petro de no pagar para, mejor, usar esa plata para financiar a la justicia climática, es evidente que el default es inevitable. El default o la declaratoria de deuda odiosa le haciera a Colombia el acceso a los mercados de capitales internacionales. En un país en el que solo se invierte en títulos de deuda pública interna, TES, porque la inversión en acciones la atrofia el mismo estado, se vuelve necesaria la inversión extranjera como la única fuerte posible financiación de las empresas privadas. Comprar acciones de una empresa en la bolsa de valores es una buena práctica inversionista que satanizan, porque eso significa que no le prestan plata al estado colombiano, por razones obvias de riesgo como ocurría hasta antes de la llegada de Ernesto Sanper Pizarro y de suministro de Hacienda José Antón Ocampo, que diseñó el mercado de deuda pública y hoy existe y que dejó sin acceso a los empresarios colombianos a los dineros de los inversionistas. Algo a favor del destino financiero de Colombia es que el sucesor de Gustavo Petro no va a declarar la deuda odiosa porque será su hijo, Nicolás Petro Burgos, después que la nueva fiscal alternada por su papá archive su caso y que Daisuris Vázquez se eche para atrás y diga que él no sabía y que todo fue a sus espaldas. Pueden seguir tranquilos de aquí, no ha pasado nada, ni va a pasar nada.